Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo soy Sol Rodríguez y bienvenidos a un nuevo video. Y bien amigos, como ya vieron en el título, hoy voy a estar haciendo el verdadero pastelazo con mi esposo. Aquí tenemos 15 preguntitas, el cual son un tanto incómodas para nosotros y tenemos que responderlas. O si no, va a tocar pastelazo. Pero trataremos de contestar todas. La verdad es que yo me hice coletita porque sí siento que voy a salir afectada en este video. Pero sí, pero es que ustedes, darle más pastelazos a mi baby. A ella. No, a ella. Ahorita vamos a hacer un piedra, papel o tijera para saber quién va a leer la primera pregunta de la otra persona. Así que vamos a empezar. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! O sea que yo gané. O sea que voy a sacar tu primera pregunta. Ok. Vas a elegir si la vas a contestar o vas a querer pastelazo, ok? Ok, ok. Físicamente hablando, ¿cuál es tu prototipo de chica ideal? Fácil, fácil. Que tenga bonito cabello, como tú. Que no me fijo en estatura ni nada de eso. Porque estoy hecha una minion. No recibió pastelazo, ni modo. Es el primero que se salga. Ahora voy yo. Ok. Dice, ¿cuál es la parte del cuerpo que miras en alguien del sexo opuesto? Siempre me fijo en las pantorrillas. ¿Las pantorrillas? ¿Las pantorrillas? Sí. Que las tienen así. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo futbolista? Ajá. Yo no las tengo así. No, pero, bueno, no, sí, o sea, no es como que hay hombres que tienen las pantorrillas o que no tienen pantorrillas, más bien dicho, y son literal así. Conozco a personas así. No recibí pastelazo tampoco. Ahora, siguiente pregunta para mi baby. ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho por una persona? ¿Cuál es la cosa más loca? Ajá. ¿Quieres contestar? ¿No quieres contestar? ¿Quieres recibir pastelazo? Me acuerdo que como que me anticipó así de, oye, ¿sabes qué? A mi familia le gusta hacer karaoke y todo eso y así. Ah. Y yo me lo vamos a andar. Me dice que nos echamos una de pimpin. No, ¿sí? No. Sí, de pimpinela. Pero bueno, ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la cosa más loca que has buscado en internet? Yo lo sé. Ok. Ay, no. Creo que voy a ser la primera en recibir pastel. Sí, porque los dos lo sabemos. Y hay de ti si quieres comentarlo. ¿Te aviso o no te aviso? Dale, dale, dale. ¿Segura? No. Dale, dale. Ok, está bien. Es que mamá perdió. Mamá perdió y ya la manché. Que todo te aviso. Oye, ¿por qué? Ok, ya veo, ok. Ya veo. Sin modo. He perdido. Voy a ver. Pero no iba a contestar esa pregunta. Ok, va. Siguiente. Me vas a perder ahora sí. ¿Cuál es tu mayor secreto? Es que no sé cuál sea mi mayor secreto. Bueno, sí. Sí. No sé si sea mi mayor, pero hace muchos años cuando iba en secundaria. No sé si sea el mayor. No sé si sea el mayor. Pero moditas de adolescentes y chavitos y todo. Ya, ya sabes a dónde voy, ya sabes a dónde voy. Cometí la... Gran... Sonsada. Hazaña. Una perforación en la lengua. Entonces, tenía que... ¿15 años? Menos. ¿14 o 15 años? ¿13? No lo sé. Recuerdo la edad de la secundaria. Pero sí, recuerdo que varios amigos igual hicimos esa tontería de perforarnos la lengua. Según yo, pues no se dieron cuenta mis papás. Según yo. Pero pues ahora que ya soy papá y demás, pues te das cuenta de todo lo que hacen tus hijos. O sea, posiblemente lo supo mi papá, mi mamá, pero... Pero no te dijeron nada. No me dijeron nada. Pero... Así que... No lo hagan. Es peligroso también. Entonces... Ok. Vas. Es eso. Voy yo. A ver si me toca pastelazo. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te molesta de mí? Esto está bien. Está bien papita esto. Sí, esto sí lo voy a contestar. No voy a querer pastelazo. ¿Qué es lo que más me molesta? Es que me molestan muchas cosas. Casual. Pero así, ¿qué más me molesta? Lo que les dije la vez pasada de Instagram. ¿Qué ya no hago? Que ya, bueno. No haces que yo no me dé cuenta. No, no, no. ¿Qué más me molesta? Ay, que seas tan enfadoso. ¿Qué aspecto? Luego, luego que se despierta. ¿Qué vamos a comer? No, pero oye, tranquilo. ¿Qué? Yo ya despierto con hambre. Pero es que luego, luego. ¿Qué vamos a comer? Hace hambre tempranito. Pero bueno. ¿Voy yo? Si la acabas de leer tú. No, ¿qué? Es que la otra vez me la hizo. Entonces ahorita ya estoy más al pendiente porque creo que dejé pasar como dos o tres. Pero bueno. Bueno, siguiente es para mi baby. ¿Qué harías si te quedas sin papel higiénico en un baño público? ¡Qué bueno que no me tocó a mí! Eso era para ti. La verdad es que sí, sí. Ya me ha pasado. Ya me ha pasado en alguna ocasión. Que, pues, te da chorro. O sea, sí. Y a veces que tienes que ir dos o tres veces al baño en un solo día. Y sí, o sea, por más me tocó en algún momento, algún lugar donde ni yo llevaba papel por las prisas. Me metí a algún lugar donde, pues, ni había. Hasta me dio dolor de estómago. Entonces, sí, o sea, en mi caso, sí, tuve que echar mano de, en alguna ocasión, de los calcetines. La verdad es que sí. Sí, 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 es cierto. Sí, es cierto. Y también en alguna ocasión de un par de boxers también. ¿Ni tú? También, sí. Pero, pues, ¡ah! Siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que has hecho en tu vida? Es que sí lo sé, pero no quiero contestar. No, no lo contestes, ya sabes. Ay, es que sí lo sé, pero tú sabes, ¿verdad? No, pastelazo. Ya. Es poquito, es poquito. Ok. Ay, no. Espérate, suelete. Otra vez, no, otra vez, no. Tú me dices. Ya. Baby. Te va a tocar. No. Te voy a ayudar. Te va a tocar ahorita, te voy a ayudar. Te va a tocar ahorita, Roberto Castro. ¿Por qué me dices Roberto Castro? Me estoy vengando de la pasada, de la pasada que tú me hiciste con los plumones y que todo ahí rayado y no me podía ni quitar bien todo eso. Ya, sí, siguiente. Ya, sí, siguiente. Ya, pues. Pasa. Siguiente, siguiente. Porque te va a tocar pastelas ahorita. ¿Alguna vez ya han visto desnuda accidentalmente? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y quién? ¿Quién? Yo sé, yo sé de una. Sí, bueno. ¿La vas a contestar? No, no la voy a contestar. Porque es la misma, es la misma que sé que tú ya sabes. Dale. Ok. Poquito, eh. Sí, mi amor. Claro, 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 poquito. No, es así, poquito. Baby, poquito. Tú me dices cuando ya, ¿ok? Tú me dices cuando ya. Ya. Ay, 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 ay. Sí, papi, 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 papi. Hasta la saliva se me salió. ¿Qué dices? Ay, ay, ay. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya pasa. Siguiente, bastudo. Sabe rico, ¿verdad? Me siento como escuido. ¿Escuido? Sí, cuando le llegaban a mancharle comida o algo así. ¿Qué sería lo primero que harías si pudieras ser una persona del sexo opuesto? Ah, eso lo voy a contestar. No sé, es que me da mucha curiosidad saber qué se sienta hacer, como... No, 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 es que... Es que necesito pararme para poderlo hacer, ¿sabes? Ok, a ver. O sea, ¿cómo? ¿Cómo así? Ah, ya, ya, ya. Pero sí, eso. Creo que eso haría. Ah, ok. Ok, voy yo. Siguiente pregunta para ti. ¿Has probado alguna vez? No. Sí me he encontrado cosas. Algunas sí, pues, me he quedado con ellas porque no he sabido... Del dueño. Del dueño. Pero apenas nos tocó que... En mi cumpleaños, de hecho. En tu cumpleaños, después del trabajo, me encontré un celular ahí en el estacionamiento y todo, pero no tenía manera, pues, de que... Sí lo recogí y me lo traje y sí se comunicaron conmigo y contesté y ya obviamente les dije, ok, yo lo tengo, esto y lo otro. Ya vinieron. Y ya me dijeron, ok, este, hay que ponernos de acuerdo para entregarlo y sí, ok, ya se lo entregué al otro día y todo y todo bien y... La verdad es de que, pues, uno sabe lo que cuestan las cosas, ¿no? Y pues, ay, no, qué peor de ser que algo se nos pierda. Creo que no se nos ha perdido nada. Ah, no, bueno, mi celular. Ah, ¿te acuerdas una vez? Mi celular igual, pero no me lo devolvieron, sino que yo fui. Lo encontramos, ajá, o sea, fuimos, lo rastreamos. Porque yo sí fui de, ajá, de rastrearlo y todo y fui al lugar y qué casualidad que era una cuadra arriba de mi casa. Ya. Pero bueno, lo recuperamos. Siguiente pregunta. ¿Me cambiarías por un millón de dólares? No. Tal vez por cinco. Ah, qué bueno, eres sincera. No, no es cierto, baby, no te cambiaría. Cuéntanos un secreto de la otra persona, o sea, de mí. ¿Lo vas a contar? No, ¿verdad? ¿Pastelazo? Ok, va, amor. No, no importa, es sacrificio, yo lo sé. ¿Qué si le iban a contestar? Ey. Es poquito, amor. Que quedó en el bote, pues, pero todavía hago así y me sale pastel, digo. Crema. Crema, merengue, no sé. Ok, pues. Así no lo hubieras contestado, ¿no? Te mandas, te mandas. Se siente fresco, se siente rico, pero... No, qué fresco, se siente sucio. No, pero sí está fresco, sí es... Te veía sucio, jajaja, como mírate, mírate. Ok, amor, ya. Te ves fantástico. Fantástico. Yo paro en la masacre. 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 Siguiente pregunta. Y última, por lo visto. ¿Cómo reaccionaría si encuentras una cartera llena de dinero pero tiene sus datos? Pues es que lo acabamos de decir ahorita de que sí lo devolverían. Porque sé lo que cuestan las cosas. Así que sí lo devolvería. Pues sí. Ok, entonces ya se nos acaban ahorita todas las preguntas. No sé si fueron muchas o pocas. Pero quisiera darle unos pastelazos más a mi baby porque pues lo amo mucho. Se quedó picada, se quedó picada. Sí, me quedé picada y pues ya hasta lo tengo preparado para darle un pastelazo. Upsi. Te pasaste, te pasaste. Vamos a hacer un piedra, papel o tijera para que el que pierda va a recibir pastelazo ahorita. Vamos a dejarlo. Piedra, papel o tijera. Te ahí estoy, mamá. Baby, tranquilo. Evita el exceso, evita el exceso. Rápido, rápido. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Tú no ves, pero sí! Ya, es poquito, es poquito. ¡Jápe, papel o tijera! Ustedes no ven esto, pero está asqueroso. ¡Jápe, papel o tijera! Dios quiere darte, maté. Dios quiere darte, matés que... ¡Jápe, gápe, 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 gápe! ¡Egan esto, ven esto! Qué asco, qué rico, qué rico, está rico, si tienen la oportunidad de, oye, de borroso, yo también es lo que les iba a decir, si tienen la oportunidad de hacerse esto, neta, veo borroso, ven, ven, estamos locos, y sí, nos vamos a bañar nos vemos para la próxima, recuerden suscribirse, darle like y comentar, no veo nada, pero bye